Pastel de verduras con bechamel de tomate. Para las verduras que irán dentro del pastel, limpia los puerros y pela las zanahorias. Cuecelos en una cazuela con agua y sal. Agrega también los espárragos y deja que todo se cocine. Cuece también los guisantes. Para hacer el puré, trocea los puerros y las zanahorias. Pela también la patata y cáscala. Sofríe, sazona y cuécelos. Tritura. Mezcla el puré con la nata y los huevos. Bate hasta que se mezclen todos los ingredientes. Sal, pimienta y agrega los guisantes. Vierte una capa de la mezcla en un molde. Coloca encima las zanahorias y vuelve a añadir un poco más de puré con los huevos. Agrega los puerros y vuelve a rellenar con la mezcla de puré. Por último, coloca los espárragos y cubre el molde con la mezcla. Pon el molde al baño María y hornea a 180 grados durante unos 40 minutos. Para hacer la bechamel, derrite la mantequilla y agrega la harina. Mezcla y deja que se tueste. Vierte la leche poco a poco y sin dejar de remover hasta que espese y sazona. Agrega la salsa de tomate y mezcla bien. Una vez que el pastel esté frío, desmóldalo. Corta dos rebanadas y caliéntalas bien en el horno. Sirve una ración y acompaña con la salsa de bechamel y tomate. Ahí lo tenéis. Mirad qué plato más espectacular. Pastel de verduras con bechamel de tomate. Hacer este plato que estoy seguro que os va a encantar. Y sobre todo a la gente que es un poco vegetariana, hombre, a lo mejor en vez de bechamel le puedes poner una vinagreta de tomate. Y con eso vais a estar felices. Queridas cocineras, queridos cocineros, ya sabéis que para mí es un auténtico placer poder estar todos los días un ratito para hacer cosas tan divertidas y tan ricas como esta. ¡Gracias!